de la ciudad de Samuel Duría Medina hizo varias consultas al tribunal electoral antes de decidir. Sondeó también la opinión de personas que podían ser los sustitutos para llevar a toda la plancha a las subnacionales. Esta no es una decisión que provenga de un acuerdo político, pero con alguna otra fuerza, sino es motivo de esa consulta y de que hemos asumido que se estaba cometiendo en un error que estábamos siendo en contra de la unidad de las fuerzas de oposición que nosotros hemos impulsado en todo el país. Carlos Cordero fue inhabilitado porque tiene un proceso coactivo en curso.